El tren El tren, sería el tren de navidad Oye como suena En la noche buena En la noche buena En este tren iremos todos a Belén Y será el maquinista, el profesor Moisés En este tren iremos todos a Belén Y será el maquinista, el profesor Moisés El profe, el profe, el profesor Moisés Como fueras que el niñito nos enviara Este año los regalos en un tren Que bajara desde el cielo hasta la tierra Y pudiéramos pasear en él también Sería el tren, sería el tren Sería el tren de navidad Sería el tren, sería el tren Sería el tren de navidad Guau, guau, guau Oye como suena Guau, guau, guau En la noche buena, guau, 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 oye cómo suena, guau, 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 en la noche buena Felices viajaremos en esta Navidad, cruzando muchos puentes y haciendo chiquicha Felices viajaremos en esta Navidad, cruzando muchos puentes y haciendo chiquicha Haciendo, 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 haciendo chiquicha Poco fuera si el niñito nos enviara, este año los regalos encontré Que bajara desde el cielo hasta la tierra, y pudiéramos pasear en él también Felia Tren, Felia Tren, Felia Tren de Navidad Felia Tren, Felia Tren, Felia Tren de Navidad Felia Tren, Felia Tren, Felia Tren de Navidad